y como le hemos ya anunciado esta noche le damos especial seguimiento a través de una investigación periodística al caso Farruko Pop desde el pasado 20 de mayo que trascendió por supuesto su muerte mucha información muchos detalles también han salido a luz y la experta en este tema la periodista Carla Mejía esta noche nos acompaña compañeros Carla Mejía nuestra periodista aquí en Telediario le dio seguimiento desde el día de la desaparición es importante resaltar que han surgido tres hipótesis de por qué se pudo haber dado el asesinato de Farruko Pop la primera por una situación que una influencia internacional había ofrecido dinero otra que pudo tratarse por envidia y una tercera hipótesis que tiene que estar relacionado con una cuestión sentimental así que la investigación avanzado y Carla Mejía está con nosotros para darnos más detalles de lo que dicen las autoridades bueno Carla bienvenida a Telediario esta noche por favor ayúdanos a resolver ese acertijo porque la pregunta más importante en el caso Farruko es por qué lo asesinaron adelante Carla así es buenas noches compañeros que gusto estar nuevamente con ustedes acá en Telediario para despejar estas dudas que han surgido desde el 20 de mayo pasado yo creo que fue un acontecimiento que a todos los guatemaltecos conmocionó primero al momento de decir que él no había desaparecido que qué había pasado con Farruko Pop que si era un show que si no ya lo mencionó Diana nosotros acá en Telediario fuimos los primeros que hablamos sobre este acontecimiento que estuvimos con los familiares con los hermanos de Jorge Sebastián Farruko Pop para darle el seguimiento al caso con la seriedad que requería este tema porque era una desaparición y lo que muchos creían que era un show una mentira pues al final resultó siendo una verdad dolorosa y triste para todos aquellos que amaban a Farruko Pop porque no eran sólo los familiares hay miles de seguidores que nosotros pudimos conocer cuando le dimos seguimiento a este caso cuando conocimos la historia de Jorge Sebastián que incluso nosotros viajamos hasta Izabal para poder acompañar a los familiares a los seres queridos en el último adiós de Farruko Pop pero ya bien ustedes lo mencionaban compañeros Kari, Andri y Diana muchas dudas se tenían desde esos primeros momentos y por eso es que ahora conforme ha avanzado el tiempo pasaron dos meses de esta investigación que realizó el Ministerio Público quién mató a Farruko Pop y por qué lo mataron Karina yo creo que todos tienen esta duda porque aunque mucho se dice en las redes sociales y se han transmitido ciertas informaciones nosotros hablamos con el investigador de Karla es que como bien lo has mencionado ya un joven influencer con sueños artista claramente se ve en un video de hecho que se compartió que cuando él estaba solicitando el servicio de un vehículo para que lo condujera hacia la colonia la zona en donde fue ya localizado sin vida que pudo haber motivado a Farruko a dirigirse de un punto a otro primera pregunta y por supuesto que pudo haber motivado en la contraparte a los antagónicos digamos en este caso para asesinarlo de esa manera así es quiero contarles algo que yo viví con la familia de Jorge Sebastián en este caso fue que desde el primer momento en que supe de la desaparición ellos sí me contaron que él había tenido contacto a través de las redes sociales con una persona con una mujer con una joven y que por eso es que él había tenido este contacto y él había concretado una cita y la verdad es que cuando yo me enteré de eso me apliquí porque yo dije una cita acá en la capital en la zona 18 yo creo que a cualquiera le preocupa no por supuesto carla y hay que recordar también y resaltar de esos peligros de las de las redes sociales porque eso también trae a colación las especulaciones en las que se vio envuelto este caso porque primero se decía que era parte de un show que él iba a aparecer se involucró incluso dando señalamientos a familiares y luego la investigación ha avanzado hay que resaltar también que hasta el momento hay tú me corriges el dato hay dos personas detenidas se habla que son menores de edad los involucrados en este crimen carla perdón perdón carla que ibas a ibas a hablar hay una pregunta que queda flotando en el ambiente la investigación ya está llegando a la fase final o ya terminó y se van a venir capturas adicionales a las que mencionó diana y para completar ahí la respuesta que ibas a dar a diana perdón perfecto en este caso pues primero les voy a hablar de lo que llamó la atención cuando se hace una captura recientemente la de marcos un joven donde a él lo conducen hacia la torre de tribunales y se hace una audiencia de primera declaración ahí era tan importante el estar viendo que era lo que estaba aconteciendo en ese momento porque ahí fue donde el ministerio público ya reveló más detalles como les contaba yo sé algunos detalles pero hay que esperarse hasta que el ministerio público lo revele hasta que ellos confirmen y en este caso pues fue así en ese momento fue que lo revelaron así que ahorita vamos a presentarles este reporte especial pero nos vamos a limitar en hablar en el día que farruco pop murió todo esto con base a la investigación que hizo el ministerio público y también con base a la declaración que a nosotros nos dio el investigador de este caso vamos a ver este reporte y después les voy a dar más detalles supérame porque yo ya te olvidé no tengo nada ahorita no tengo nada el siguiente reporte se enfocó en el último día de vida de jorge sebastián pop farruco pop el lunes 20 de mayo 2024 jorge sebastián conocido como farruco pop amaneció en el centro de la ciudad de guatemala se levantó a las 10 de la mañana se alistó porque tenía una cita una joven lo esperaba la que en días anteriores lo estuvo seduciendo por una red social a las 11 de la mañana farruco pop salió de su casa estaba feliz e ilusionado tanto que cuando pasó por la sexta avenida de la zona 1 se negó a hacerle publicidad a un almacén recordamos a esta joven y al final fue la última persona que lo vio con vida cuando lo trataba de convencer que fuera al lugar donde trabajaba si farruco hubiese aceptado tal vez habría sido su salvación o un atraso para el día que estaba marcado como el último de su vida farruco se fue en un taxi desconocido el afán de farruco pop era poder llegar acá a tiempo porque ya lo estaban esperando en un mototaxi el cual lo llevó hacia la colonia de limón zona 18 el mototaxi lo trasladó justo a este lugar el ministerio público determinó que fue josé antonio martínez simón conocido como el piraña el que lo llevó farruco en su ingenuidad no tenía idea al lugar que iba la colonia de limón se convirtió en el epicentro del final de su vida farruco pop nunca imaginó que el ingresar a esa vivienda le costaría la vida la cita incluía a otros amigos del adolescente y farruco accedió a involucrarse en una casa con personas que no conocía el ambiente para este grupo de jóvenes era normal música bebidas y diversión estar con farruco pop era parte de una molestadera grupal además él era influencer famoso en redes sociales y esto generaba un toque especial en el día hasta que todo salió de control el estado etílico saca lo peor de algunas personas sobre todo si son territoriales o celosos con las que consideran de su posesión farruco estaba en territorio del barrio 18 su muerte fue inevitable pero no planificada lo que había iniciado como una relación virtual al final acabó con su vida no tenían contemplado matar a jorge sebastián si la investigación no ha arrojado que haya sido una planificación en donde pues se haya tratado de captar a esta persona con el ánimo de pues causarle la muerte según las investigaciones pues no han determinado esa circunstancia sino que se prevé que pudo haber sido una circunstancia que pudo haber salido de control en el momento en que estaban reunidos estos adolescentes y estas personas adultas en el sector de limón zona 18 si de hecho el artículo 36 del código penal establece 36 y 37 establecen niveles de autoría o complicidad en el caso de la persona adulta fue ligado por asesinato en grado de complicidad porque pues los hechos revelan que él pudo haber participado en algunas circunstancias posteriores al hecho específicamente en poder haber participado en el traslado, excavación y soterramiento del cadáver y en el caso del adolescente pues si se tiene la información que ella estuvo presente al momento de que le quitaron la vida al joven jorge sebastián y otras circunstancias que nos permiten como fiscalía poder encuadrar sus acciones en su calidad de autora con esto se deja claro la inocencia del que fue señalado por varios como el que lo entregó a sus verdugos Carlos Pop no es el caín como muchos le dijeron no, no, esas circunstancias no es ciertas, cabe mencionar que pues nos llamaba la atención en algunas circunstancias toda la información que circulaba en redes sociales incluso hubo por ahí un periodista mexicano que en algún momento nos llamaba la atención incluso en fiscalía y aquí en el Ministerio Público toda vez de que pues hace una entrevista en donde da a entender que está entrevistando a una persona que es miembro del Ministerio Público y que lleva a cargo la investigación, en ese caso pues prácticamente da a entender obviamente con voz alterada y sin imágenes da a entender prácticamente que podría ser mi persona o inclusive pues el compañero que auxiliar fiscal pues que investiga el presente caso y fue una circunstancia pues eminentemente falsa a través de los análisis científicos lograron identificar a uno de los implicados además por el protocolo de Minnesota se confirmaron golpes una herida con arma blanca y de fuego post-morte todo esto se presentó en la audiencia de primera declaración de uno de los que está involucrado en el crimen de Farruko Pop efectivamente pues representaba algunas lesiones tortura como tal no, sin embargo pues sí presentaba algunos golpes en el pecho esto derivado del protocolo de Minnesota que realizaron los médicos forenses en Inasif y sí presentaba algunos golpes en el pecho muy probable que pudieron haberle ocasionado algún golpe en el pecho o varios golpes pero no un tema como de tortura, de mutilación de algún miembro o algo en algún momento se hablaba porque en una de las fotos que se veía en redes sociales observaba pues que le faltaba un fragmento de su pulgar pero es de recordar que él ya esta circunstancia ya la tenía previo a su fallecimiento Farruko Pop no había concretado un evento solo quería conocer a la chica que llamó su atención en redes sociales no hubo planificación del crimen fue un hecho que se salió de control y que por ello ya hay tres personas fallecidas y tres en prisión Jorge Sebastián, más conocido como Farruko Pop era un jovencito que pues ya todos sabemos un influencer, él soñaba con cantar si vino acá a la capital era porque iba a recibir un curso todos los martes y aprovechando fue que concretó esta cita con la jovencita el lunes 20 de mayo que fue alrededor de mediodía y por eso es que llega acá a la zona 18 de la capital no había ninguna contratación previa no hubo en ningún momento el decirle a él que fuera a cantar al lugar él llega a esta vivienda donde están estos jóvenes que en total fueron ocho y lamentable que porque se pusieron a beber en ese lugar hubo un problema y todo se salió de control así fue y con este objetivo es que nosotros quisimos hacer este reporte reviviendo lo que pasó ese 20 de mayo con la situación de Farruko Pop, compañeros Carla, vale la pena aclarar también un punto y lo cual también lo conversábamos este día precisamente ha circulado una fotografía en donde Farruko se conducía con una mujer en una motocicleta coincidentemente y según aclaraciones y tú nos contarás también iba vestido igual de la misma manera que cuando se dirigió por supuesto a esta fiesta en la zona 18 cuéntanos al respecto coincidentemente esto pasó el 15 de mayo que fue cuando él se vio con su hermano Carlos Pop y él nos lo dijo también una declaración que nos dio a nosotros porque él estaba cansado de que le estuvieran diciendo de que él lo había mandado a esa fiesta Karina y entonces yo le digo pero mira dime cuál es la diferencia entonces entre Farruko Pop el 20 de mayo y Farruko Pop el 15 de mayo porque iba vestido igual la mochila me dice él el 15 de mayo Farruko Pop llevaba una mochila porque el 16 de mayo él iba a ver a su hermanita por su cumpleaños ahí está la diferencia me decía él y era cierto la mochila no la llevaba Farruko Pop el 20 de mayo porque entonces la tuviera el Ministerio Público como parte de los indicios y ahí es donde el fiscal aclara Carlos Pop no tiene nada que ver con este crimen importante la aclaración justamente Carla lo que mencionas es importante también aclarar que el hermano pues obviamente estaba preocupado él de hecho activa los protocolos de búsqueda él mantiene una comunicación indirecta con los periodistas también contigo tiene toda la apertura para poder darle el seguimiento y su preocupación era real sabemos como tú mencionas que la investigación está en curso ya el ente investigador del Ministerio Público ha revelado algunos datos pero te pregunto Carla ¿podría descartarse aún más capturas o se espera que en las próximas semanas pueda darse más detenciones? bueno en este caso el fiscal lo único que nos aclaró es que estamos a la espera de la audiencia del capturado el 26 de mayo un día después que localizaron a Farruko Pop ustedes recuerdan sábado 25 de mayo localizan a Farruko Pop 26 de mayo continúan los operativos y ahí capturan a un joven y también conducen a la menor de edad que ella ya fue procesada por el crimen de Farruko Pop esto en calidad de autora es decir por estar presentes en el lugar estamos pendientes de ese proceso de este joven Diana y también de qué más va a proceder con el Ministerio Público y también de qué más va a proceder con el Ministerio Público